Hola, soy Bastián Picardo y en la nota de hoy hablaremos sobre el aburrido que es el liceo. Oye, Bastián. ¿Quién es? Yo. ¿Quién habla? El narrador de las notas. ¿Y qué quieres? Corregirte. ¿Cómo puede decir que el liceo es aburrido? A ver, pruébame que me equivoco. Bien, es más, te voy a mostrar con pruebas tu error. Ok, vamos a ver lo entretenido que es el liceo. Vamos con la nota. En el Liceo Abdoncifuente se hacen diferentes actividades durante el año, tales como el Día de la Convivencia Escolar, el Día del Libro, la exposición de párvulos sobre el universo, la Semana de las Artes, la salida a la Fundación Telefónica, cuando vino Carabineros a enseñar sobre seguridad vial, la participación de los alumnos en un torneo de tenis de mesa, también hubo una charla sobre sexualidad responsable. Y además recorrieron el casco histórico de Santiago. El taller de periodismo conoció TVN y también visitaron al cuartel de bomberos de Conchalí, Huechuraba. Veamos qué dicen los alumnos. ¿Cuál fue la actividad que más te gustó del liceo y por qué? La Semana del Arte, porque el arte es algo que demuestra nuestra cultura sobre lo que llevamos hartos años haciendo desde el inicio de los tiempos y demuestra un sentimiento, un pensamiento de lo que nos hace humanos. Muchas gracias. Disculpa, ¿cuál fue la actividad que más te gustó del liceo y por qué? La charla de ser monitora de educación sexual y reproductiva de la Facultad de Medicina y me sirvió harto porque aprendí mucho, bastante y me gustó, la pasé súper bien con mi compañero y ese amigo y eso. Narrador, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Tenías razón, este liceo es muy divertido, tiene actividades muy variadas y muy entretenidas. Te lo dije. Ok, pero no vuelvas a interrumpir mis notas. Está bien. Y tú, que estás viendo este video, ¿qué opinas al respecto? Esta fue la nota de hoy, espero que les haya quedado claro lo entretenido que es este liceo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!